Listo. Muy bien. ¿Cómo estamos amigos? Iniciando, bueno, este estamos en este fin de semana con el programa gerontológico de los sábados. Bueno, primeramente, aprovechar la oportunidad para dar un gran saludo por la Navidad, ¿No? Que todos la pasen con sus seres queridos, que la pasen en familia, y y de manera especial a los seguidores de la central informativa del adulto mayor, a los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a los integrantes del equipo de la central informativa del adulto mayor, ¿No? Los treinta integrantes del grupo de las unidades de coordinación de Lima, a los miembros de la red internacional número uno, a los miembros de la red internacional número dos, vanguardia gerontológica, y todas las unidades, y este gran grupo humano, que que es la central informativa del adulto mayor. Y bueno, eh, estábamos justamente aquí estamos acompañándonos con Raiza Morales, quien a partir del primer martes de enero ya también se va a integrar a trabajar conmigo en el en el programa gerontológico, ¿No? En la la nueva etapa del programa gerontológico. Eh, porque vamos a hacer el programa sea más ameno, pero al mismo tiempo el que sea más ameno no significa que no tenga su rigor crítico, por supuesto, lo vamos a mantener siempre. Por supuesto. Vamos a a tocar temas importantes, pero yo creo que también tenemos que yo creo que la sonrisa no no es algo que contrario a la seriedad de los temas complejos. Vamos a abordar en los diferentes espacios. Así como ya lo estamos haciendo en este momento del gerontológico de los sábados. Eh bien, este Raiza, como habrás visto tú, eh hemos hecho algunas publicaciones, eh con el fin justamente de empezar este trabajo de evitar la generalización en las personas mayores, que es el gran tema del idealismo, eso es el gran gran tema del idealismo. Y que lo y que justamente yo puse un un ejemplo que lo he estado compartiendo. Claro. Y lo vamos a poner, lo vamos a analizar ahorita contigo. Vamos a compartir pantalla. Acá está. Vamos aquí. Ay no, me salió, me salió, me salió, me salió otra, espérate. ¿Por qué no salió la la que corresponde? Ah ya, tiene razón, no está todavía abierta la otra, la otra imagen. Respuesta. Ahí va. Ahí estamos abriendo la otra imagen para que para que podamos hacer la. El análisis de las frases. Ahorita justamente está aquí ya. Ajá. Ya está aquí. Muy bien. Sí. Justamente eh en este momento vamos a referirnos en en general eh al tema relacionado con los edadismos, ¿No? Y una característica del edadismo, una de las características de lo que se expresa de manera verbal, oral, y en diferentes formas, es justamente eh la característica de la generalización. Generalizar a las personas mayores, empaquetar a las personas mayores, compartir a las personas mayores en un bloque, es uno de los temas fundamentales del federalismo. Entonces, acá vemos. Acá hay tres frases, ¿No? La primera frase dice, las personas mayores son vulnerables. La segunda frase dice, algunas personas mayores son vulnerables, y la tercera dice, muchas personas mayores son vulnerables. Vamos a analizar. Por ejemplo, eh en los estudios gerontológicos, y la gran mayoría de los gerontólogos, están totalmente de acuerdo en que la vulnerabilidad no es algo inherente al hecho de ser una persona mayor. Correcto. Correcto. Entonces, en ese sentido, esta primera frase es incorrecta, porque estás hablando de las personas mayores como si fueran un bloque de personas, y por lo tanto, esta primera. Como si fueran clones, claro. La primera respuesta no es correcta. Ahora, si tú dices que algunas, ahora, en la respuesta eh que dice, algunas personas mayores son vulnerables, es mucho más correcta, es mucho mejor, tal vez la mejor respuesta que se pueda dar, pero también hay que considerar los contextos, ¿No? En los cuales eh estamos refiriéndonos a las personas mayores. Eh por ejemplo, hay personas que pueden estar hablando en este momento de grupos de personas mayores que son relativamente autónomos, eh, autovalentes, y y bueno, en algunos casos son son vulnerables, dicen, ¿Por qué? Porque seguramente puede tener alguna enfermedad de riesgo, o porque está, es una persona que necesita compañía y está demasiado tiempo solo. Sí. En fin, cualquiera. Ah, mira, ya está llegando luz, qué alegría, qué alegría, ahorita ya está llegando luz. Muy bien. Bien. Entonces, aprovechamos la oportunidad. Hola, ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Justamente. Bien, gracias. Contigo, que ya que estás acá, vamos a a a ver este este cuadrito. Mira, ¿Qué te parece? Ya mira, estábamos diciendo que eh acá hay tres tres frases, ¿No? Una es una dice las personas mayores son vulnerables, otra dice algunas personas mayores son vulnerables, y la tercera dice muchas personas mayores son vulnerables. Uh-huh. Eh tomando en cuenta el concepto de que la vulnerabilidad no es un elemento inherente al hecho de ser una persona mayor, entonces automáticamente está invalidada la primera. Porque tú estás empaquetando a todas las personas mayores y las estás poniendo en el mismo saco en el primer lado. Exacto. ¿No? Entonces estamos. Sí. Entonces la primera frase sería incorrecta. La segunda, la segunda parte, o sea, la segunda que dice algunas partes. Ahora habría que considerar también los los contextos en lo que se dice, ¿No cierto? Por ejemplo. Sí. El grupo de personas mayores en la que tú estás abordando de repente o de una localidad o de una determinada región o condición. Entonces, en ese sentido, sí podría variar, ¿No? Y entonces, pero ¿De qué forma podría variar? Y la correcta también, y son correctas, ¿Ah? Algunas personas mayores son vulnerables. Correcto, perfecto. Esa fue la respuesta más aceptada en la encuesta que hicimos en la red número dos. Este, este, la número dos fue la la respuesta. La llamadora. Sí, la que sí, la que tuvo mayor 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 coincidencia. Sí. Sí. Y la tres creo que solamente una persona, pero sin embargo, también hay que considerarla, ¿Por qué? Porque efectivamente, siendo realistas, sí es cierto que hay muchas personas mayores vulnerables, ¿No es cierto? Lo que no quiere decir, por supuesto, que sea la totalidad, y este es el asunto. Entonces, por lo tanto, la segunda y tercera, no, este, no, son, son válidas, son válidas, ¿No? Y dependiendo un poco del contexto en el que estás. Pero la primera no sería válida de ninguna manera, ¿Por qué? Porque estás diciendo, estás empaquetando a todas las personas y que las personas mayores son vulnerables. Y, y, y les cuento a ustedes que en el Perú existe un ministerio, ¿No? El ministerio se llama, eh, se llama de la mujer y poblaciones vulnerables, en las cuales ya están etiquetadas todas las personas mayores a partir de sesenta años. Imagínate. Y una, y una anécdota muy breve, como estábamos en el tiempo de la pandemia, a, yo justamente me, me preocupaba por el tema, porque yo veía personas mayores muy saludables, que tampoco se le permitía ir a comprar a la bodega, que no se le podía, o sea, todos llenos de restricciones, y, y eso me parecía terrible. Entonces, este, me pareció una vulneración descarada ya de los, de sus derechos, como que, que ampara la constitución. Entonces, este, sin embargo, una, una doctora, una médico queriatra, se me pegó, pues, en el Facebook, y comenzó a lanzarme, que decir, que, que, como que, como que yo es que estaba haciendo algo desestabilizador, negativo, en contra de lo, que está favoreciendo la, la, al, a la pandemia, y con eso. Así que, en vista de eso, tuve que simplemente eliminarle la función de amigo en el, en el Facebook, porque ya era un acoso. Entonces, lo importante aquí, este, es que nosotros tenemos que ser correctos, honestos, intelectualmente honestos, como una vez, como yo varias veces he dicho, y que significa estar del lado de la verdad, y de lo correcto, más allá de las conveniencias. Eso hay que, eso hay que decirlo claro. O sea, la gente dirá, no, es más, es más conveniente decir que todas las personas mayores son vulnerables, es más conveniente que digas que todos están más sujetos a que se enfermen de la pandemia, y entonces, de esa manera resulta conveniente. Pero realmente, ¿eso es verdad? ¿Eso es real? No. ¿Eso es válido? No, es, eso es una doble filo. No. Esto es, esto es envejecimiento con derechos. No, ahí está. Pero, pero estamos hablando, estamos hablando de personas, estamos hablando de animales y los estamos clasificando y etiquetando. Esa es mi pregunta. Por eso. Mi pregunta, mi pregunta es esa, ¿a quién me podría contestar a mí a esa pregunta? ¿Estamos clasificando o etiquetando animales o objetos o estamos hablando de personas? Por eso, por eso dice claramente, cuando estamos hablando a las personas, no se les etiqueta, como, como estamos, lo que estamos hablando, lo que estamos cuestionando aquí, es la generalización que se da, ¿no es cierto? Cuando uno generaliza, está siendo edadista. Eso es lo que está haciendo. Está siendo edadista. Porque estás atribuyendo determinadas características a un grupo, a un grupo. Lo hacen, la gente, la gente lo está haciendo de clasificar a las, a los adultos mayores vulnerables, lo está haciendo como, como te diría, como que demuestran, como que demuestran un interés y se preocupan por esas personas adultas mayores, ¿no? Pero luego la cara B de toda esa gente es mi papá y mi mamá son una carga, mi papá y mi mamá ya no sirven para nada, por poderes yo me hago cargo de ellos y ellos ya no pueden tomar decisiones, no tienen derecho A, no tienen derecho a B. Yo lo veo más bien una etiqueta que no porque realmente les importe los adultos mayores. Más bien es por A. A mí, a mí, a mí me, me, me importan de vez en cuando me importan las personas mayores, hoy me importan, mañana ya no me importan. Yo lo veo así, ¿eh? Sí. Claro, esas actitudes de la que tú, de la que tú hablas, Jaume, sabemos que lamentablemente están bien, este, difundidas, eso ya sabemos, ya sabemos. Y eso es, este, por eso nos gustaría, pues ahora, que ya llegó Luz, que le dé su comentario a saber de este tema que estamos contestando. Muy bien, yo opino igual, igual que todos ustedes que están aquí, no todas las personas mayores son vulnerables, sin embargo, dentro de la sociología hay un término que se usa como grupos vulnerables, que son para las personas que no tienen estos mismos derechos o esta misma igualdad o accesibilidad a ciertas situaciones, que es a lo que algunos dentro del grupo de la red se refería, ¿no? Que estaban de acuerdo con que todas las personas son vulnerables, todas las personas mayores son vulnerables. Sin embargo, dentro de estas situaciones que vulneran a la persona, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para evitar que esta clasificación de vulnerabilidad les brinde un edadismo y cambie la visión? Porque es súper cierto lo que dice Jaume, es decir, la persona mayor es vulnerable, le quita un valor muy grande a la persona, e incluso es automáticamente algunas personas lo ven como no puede tener decisión propia, ¿no? Una pérdida de autonomía. Entonces, tenemos que cambiar dentro de lo que hemos hablado durante los anteriores programas y de diálogo gerontológico, hay que promover una nueva versión para comprender el contexto sin quitar los derechos de la persona mayor, no brindar otra clasificación, pero promover o tener una iniciativa que no, ahora sí, que la redundancia que no vulnere la integridad de la persona mayor, porque incluso no nada más pasa con las personas mayores, sino también se habla de vulnerabilidad con las mujeres, y no todas las mujeres son vulnerables, hay situaciones que son particulares, pero no todas las mujeres somos vulnerables, entonces es justo esta clasificación de vulnerabilidad la que a su vez vulnera los derechos y la integridad de las personas, ¿sí? Es cierto que el grupo de, algunos grupos son más susceptibles, pero eso no quiere decir que sean 100% vulnerables o... Se nos fue, Luz, cámara y acción. Ahí, 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 ahí. Ya, ya. ¿Quién va? ¿Traizar? ¿Jaume? Yo, yo tengo algo, yo tengo, yo tengo, yo tengo algo que decir. Yo creo que esto, yo creo que esto de la única manera que se puede cambiar, y vamos, para muchos años de trabajo, concientizar y sensibilizar a la puta sociedad, puta sociedad, porque la sociedad es la culpable de todo esto. Hay que ir cambiando los chips de uno en uno, y ajustando tornillos a cada uno, porque si a uno no le falta un tornillo, le faltan tres, y siempre hay que ir ajustando, siempre hay que ir ajustando. Es igual que los cuidadores, los cuidadores ahora, en plena pandemia, hemos sido esenciales, hemos sido héroes. Cuando acabe la pandemia, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿a quién se le mete eso en la cabeza? ¿A quién se le mete eso en la cabeza? Ahora, hubo una, hubo una observación, pero que me parece que, me parece que una persona que no comprendió bien lo que queríamos decir. Ella se refería a que, claro, todos sabemos que todo, como ser vivo, como personas, todos somos sujetos de vulnerabilidad en algún momento dado. ¿Por qué? Porque nadie está libre de que no pueda tener un accidente y caiga en una situación de discapacidad o de dependencia, alguna enfermedad de riesgo que se pueda presentar mucho antes de ser adulto mayor, como ocurre muchas veces. Es decir, la vulnerabilidad es una posibilidad que también se puede dar en cualquier edad, eso es cierto. Pero, en este caso, lo que estamos criticando es que se considere a la vulnerabilidad como un elemento inherente, fundamental, dentro del hecho de ser una persona mayor. Eso es lo que estamos criticando acá, eso es lo que hay que comprender. Eso no quiere decir. Es justo eso que decías, Luigi, que no por tener, o el día de hoy tienes 59, tu cumpleaños es mañana, cumpliendo las 60 y eres vulnerable. Es una completa irreverencia. Cumplí 60 años y me volví vulnerable. Luigi, yo de aquí poco ya te veo contratándome mis servicios como cuidador, ya eres adulto mayor vulnerable, ya madre mía. Automáticamente te vuelves ya. Entonces, tratando de traducirlo o tratar de comprender qué es lo que quieren decir entonces cuando se refieren a poblaciones vulnerables, en la gente que hace las políticas públicas, ¿no? Y este debemos entender, vamos a tener que tratar de entenderles, ¿no? Lo que ellos quieren decir es personas que son especialmente vulnerables, porque todas las personas son susceptibles de tener cualquier vulnerabilidad de tipo social o de tipo de salud. Porque, porque ojo, la vulnerabilidad no hay que verla solamente del tipo de tema de salud. Hay que ver el tema social. Pero fíjate, Luigi, que ahí dentro de eso que dices en las políticas públicas, en vez de generalizar a las personas mayores como personas vulnerables, mejor deberán ser como unas escalas para medir lo que cada persona puede ser vulnerable. Por ejemplo, si tienes ciertos requisitos, quieres considerar a una persona vulnerable y no nada más decir, todas las personas mayores son vulnerables, porque sabemos que no es así. E incluso ya no etiquetarlo como como sector de edad, sino hacer justo esta esta escala donde yo también como joven pueda clasificarme como vulnerable si tengo de esos esos requisitos, ¿no? Entonces, es lo que yo opino. Por ahí yo veo a Raiza que nada más levanta la mano, pero no la dejamos hablar. Sí, sí, ya es el momento. Quiero hacer algo, quiero puntualizar algo, quiero decir algo que es muy exacto de lo que estamos hablando. Yo creo que la verdad es que la comunicación está mal y la expresión de tus ideas, porque yo siento que las personas que no están de acuerdo con lo que estamos hablando aquí hoy, lo que sucede es que no han comprendido por qué no tienen una buena, un buen criterio, no manejan los conceptos y por lo tanto no entienden. Es lo que hemos estado hablando, pero voy a hacer énfasis en algo, la comunicación no está bien y ahí viene la importancia, por ejemplo, del curso que recibimos hace unos meses. La gente ya no entiende exactamente ciertas cosas, la gente lo ve todo en blanco o en negro, o es esto, o es todo. En primera, en segunda, no saben que es blanco, ni que es negro, ni que es gris, y ni que existe tampoco el gris. Y lo que dice Luz, ahorita, por ejemplo, la clasificación, eso es algo también parte de esto. ¿Por qué? Porque las personas que dicen que toda persona mayor solo por el hecho de tener 60 años es vulnerable, lo dicen y lo piensan porque no hablen su mente, o sea, a pensar lo que específicamente, que el hecho de creer esto, de pensarlo, es precisamente lo que hace que las personas sufran. Ellos no comprenden porque ellos quieren proteger, proteger a todo el sector y entonces son de los que piensan, ay, bueno, no importa, pero aunque esté saludable, pero que no se enferme y creen que la están protegiendo, por ejemplo, en la pandemia que hablabas tú hace un rato, hace un momento, querían proteger, querían proteger a las personas, pero al querer las proteger, al no comprender lo que están pensando, lo que están haciendo. Claro, eso de proteger, entre comillas, sí, proteger, entre comillas, totalmente. Lo que hicieron fue dañarlas horriblemente, porque las personas no podían ir a cobrar su pensión si alguien le mandaba dinero para que comprara medicamentos, porque ya lamentablemente estaba enferma, ni siquiera la dejaban entrar al banco y entonces que iba a ser la persona, no tenía recursos, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué la gente se encerra tanto? Primero por miedo, miedo, hubo gente bien irracional, puedo decir, por el miedo a enfermarse, que de verdad no salía, pero ni a la esquina y todo era compras a domicilio y vaya, tenían la forma de hacerlo, pero era un miedo. No recibían a nadie, ni salían y en algún momento tienes que salir, sobre todo si vives solo, sobre todo si tienes una condición médica que te haga que necesites de algún recurso externo para poder solventar. Entonces, pero las personas en su miedo ya no piensan lo que están haciendo, ya no piensan, realmente no analizan lo que están diciendo, lo que están pensando y ahí viene el problema. Por eso es que mucha gente todavía hoy en día, que ya la pandemia, pues gracias a Dios ha cedido un poco, aunque ahorita pues ha tenido repuntes, pero ahorita ha habido el problema, continúa el problema de que mucha gente se pelea con uno y dice, no, es que sí, es que son vulnerables, es que les puede pasar esto. No, se cierran, se cierran. Sí, hay gente que se cierra. Sí, sí, se cierra. No, no. Se cierran y no analizan por qué, por lo que decía al principio, o es blanco o es negro, o está protegido, o está desprotegido y le va a pasar esto y lo otro. Entonces, es porque no sabemos ni siquiera pensar en lo que, lo que estamos hablando, la clasificación que dice Luz. No te pones a pensar realmente en todo el contexto, en todo lo que puede abarcar y lo que puede afectar el hecho de no entender lo que está sucediendo realmente. Yo entiendo, nunca la, en los últimos, ¿qué? 50, 60 años no había una, ha habido una pandemia. No había habido una pandemia de este tipo. Han habido, pues, sí, de pronto brotes de cólera, de varias enfermedades, de chingunguía, de zika, lo que sea, pero nunca al nivel de lo que había, experimentamos ahorita. Yo sé que mucha gente, pues, el desconocimiento, la ignorancia, da miedo, te da miedo, pero no podemos perder nunca el análisis, la objetividad, el, el concepto de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pensando, porque por eso, precisamente, por ejemplo, en las políticas públicas, ay, no, una persona de, de qué, de 60 años ya no puede trabajar. Hay que se esté sentadito. Y entonces, ay, ¿por qué? Porque lo quieres proteger, pero entonces lo que vas a hacer es que la mayoría de personas no tienen. Está discriminando. Exactamente. Entonces, automáticamente esa persona no tiene acceso a recursos, no tiene acceso a trabajo. ¿Por qué? Porque en tu afán de protegerlo, lo estás destruyendo, porque hay que se quede ahí sentadito. Eso se llama la trampa. Y pero ¿y de qué va a vivir? La trampa de la vulnerabilidad. Exactamente. Esa es la lucha. Y lo que hay que hacerle ver a la gente es eso precisamente, que esto no estamos en contra en ningún momento de que se le quite lo ya adquirido, los beneficios que correctamente les corresponden a las personas que tienen jubilación. No se les está quitando en absolutamente nada eso que continúe, que sea, se haga más, que alcance más personas. Los beneficios ahí están. Lo que se está promoviendo precisamente, y ese es el meollo del asunto, es que la gente comprenda que no por por pseudo proteger tú vas a a dañar, a perjudicar grandemente a la sociedad misma que tú quieres o anhelas proteger en tu mente, que no estás comprendiendo. La gente ya quiere poner como sinónimo de 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 60 años, como sinónimo de 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 completamente de de imposibilidad de de hacer, de valerte, como invalidez. Están poniendo como que el tener 60 años tú eres una persona inválida, solo por el hecho de tener 60 años o más, eres inválido. Y eso es lo que contra lo que estamos nosotros luchando, pero es contra lo que hay que hay que explicarle a las personas para que comprendan, porque las personas lo están viendo solo o de un modo o de otro y no están comprendiendo exactamente lo que estamos hablando. Y hay muchos que dicen todo lo contrario, a los 60 estoy en la flor de la vida y se van de fiesta y beben y comen y se enamoran y todo eso y luego dices a ver, compensemos, a ver qué es lo mejor de la vida o ya no sirvo para nada y me quiero morir o una u otra. Yo creo, yo creo que a lo que la sociedad, la culpa de la sociedad que tengan esta mentalidad es la administración pública y el gobierno que les inculca la vulnerabilidad de esta manera y se la va a ceder de esta manera, porque ahora en toda noticia, por ejemplo, aquí, toda noticia es no os olvidéis de las personas mayores que son vulnerables, hacerles compañía en las fiestas, no los dejéis solos, no los abandonéis, ahora, pero durante el resto del año, se mueren, pobrecitos, qué pena. Se morían durante la pandemia, pobrecitos, qué pena. Sí, sí. No se puede entender, no se puede entender. Exactamente, eso es lo que sucede realmente, eso es lo que sucede. Si me permiten, había una... Cuando a ellos les conviene o cuando a ellos les importa, las personas que no han servido, no son nada el resto del año, ahora se habla de ellas. Cuando les importa, hablan y cuando no, no. ¿Por qué? Porque les da de comer. Claro. Excelente, Juan. La manipulación, el control, dan poder y dan de comer a mucha gente que es aprovechada. Ese es un gran punto. Porque está... Como dicen, como dicen en la puerta, en la calle, cuando sales a la calle, dicen, Al, las residencias es el negocio de hoy en día, claro que es el negocio, te está dando de comer por tenerlos ahí encerrados. Ajá, por tenerlos encerrados. Tenerlos encerrados sin maltratarlos. Y eso te da de comer. Que lo hicieran contigo, que eres el que lo estás diciendo, a ver qué pasaría, a ver qué pensaría. Yo traje una frase para revisar también, algo que dice, por ejemplo, en un artículo creo que decía, ¿por qué las personas mayores pierden el equilibrio? Mira, en el título del artículo decía, ¿por qué las mayores personas pierden el equilibrio? Porque van borrachos. Mira, no, no, vamos a... Bueno, vamos a analizar el caso. Entonces, y después, pero entonces yo digo, la frase, la correcta para titular este artículo hubiera decido, hubiera de decir, debería decir por qué, por qué algunas personas mayores pierden el equilibrio. Esa es la correcta. Porque ya de hecho, en la primera, es una frase totalmente generalizada. Lo que debemos comprender es que los edadismos están muy, pero muy fuertes en el lenguaje, en la transmisión de los conocimientos y todo, están muy fuertes. Y lo reconoció un médico, ahora se lo voy a decir. Porque cuando yo le puse estas frases y yo le dije, ¿cuál es la frase correcta que debería ser? Admitió que la segunda frase era la correcta. Es decir, ¿por qué algunas personas mayores pierden el equilibrio y no que las personas mayores pierden el equilibrio? Entonces, por lo tanto, sin embargo, el doctor, muy honesto, dijo que efectivamente, sí, el edadismo era un tema de todos los días entre los profesionales de la salud, que estaban acostumbrados a tratar con lo que yo llamaba un grupo de riesgo, algo así. Entonces, por lo tanto, tienen siempre a mantener incluso términos un poco ya bastante desfasados, ¿no? Como ancianos. Mira, te voy a encontrar el resumen a esto, Luigi. Las personas mayores tienen riesgo de caída porque la sociedad los incapacita. Sí. Porque si tú les mantienes la autonomía y la vida independiente, con 90, 96 todavía pueden caminar y pueden dar mucho más de lo que la gente se imagina. Sí. Con la sobreprotección, hay pobrecito, con la sobreprotección, hay pobrecito, hay pobrecito, ya es mayor, hay pobrecito, lo voy a cuidar, hay pobrecito, hay pobrecito, ya no sirve para nada, me quiero morir, ¿por qué? Porque lo has hecho de chacha, le has puesto las zapatillas, ya no se lava los dientes, ya no dobla la ropa, ya no hace nada, 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 y a la mínima que lo pones y si lo intentas poner de pie, se cae, ¿por qué? Porque le has movido tú las piernas, lo has hecho caminar tú, no lo has dejado que camine él. Eso es lo real. Sobreprotección. La sobreprotección es terrible. La sobreprotección, creo que le toca a Luz, ya tiene que decirnos algo Luz ahora. Muy bien, sí, justo, me parece muy interesante esto que menciona Jaume sobre la sobreprotección, que es algo que se ha normalizado mucho dentro de la sociedad, ya no es el que nada más, hay que cuidarlo, sino ya es a un nivel macro, donde en cualquier medio, lo pueden ver en redes sociales, yo le he mandado videos a Luigi de TikTok, donde sucede esta situación, y sí es justo algo, un problema de salud pública, la inactividad en las personas en general, no en específico en las personas mayores, sino ya a nivel global, es desde niños, y obviamente va a tener un impacto, el ser humano por naturaleza necesita estar en movimiento, necesita tener estímulos a nivel físico, que tienes que estimular los músculos, tienes que estimular a nivel cognitivo, y con estimulación cognitiva, no me refiero a los clásicos actividades que les ponen de, une esto, haces esta actividad, y lo de siempre, ¿no? Lo que de pronto infantiliza un poco a la persona mayor, sino una estimulación cognitiva puede ser justo esto, lavarte los dientes, el pararte, el hacer tus actividades básicas de la vida diaria, y tus actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Que si la persona mayor tiene alguna limitación, en medida de lo posible, tiene que seguir haciendo sus actividades, y no limitarse a... No, 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 déjalo ahí porque le puede pasar eso, o yo le hago todo, ¿no? Si lo más básico, si lo más básico lo pierdes, ¿cómo te vas a poner a jugar un juego de mesa que a lo mejor no ha jugado en su vida? ¿Cómo le puedes hacer pensar con un deterioro cognitivo, hacer jugar un juego de mesa y le estás haciendo que se le olvide abrocharse unos zapatos, o una camisa? Exacto. Es algo irrazonable, es algo ilógico, no se puede comprender. Mira, yo empecé esta mañana con un paciente, y una de las hijas me dice, ay, a ver si consigues que salga a la calle y le dé un poco el sol y tener un poco de vida, ¿no? Porque no se mueve de casa. Ahora, una persona con 93 años, nada, estimularlo, lo he convencido a la calle, a la primera. ¿Cómo lo has hecho? Estimulándolo. Ya está, no hay más, no hay más. Exacto. Es como si tú siempre lo quieres tener sentado, ¿cómo se va a parar? Sí, es lo que pasa, pasa en muchos lugares esto, que quieren tener a la persona mayor sentada, limpia y listo. Eso es lo que todo el día, ¿no? Así sentados viendo la tele y ya está. Y creo que también algo muy importante es que las personas mayores cambien ese chip. Hay muchas personas mayores que son independientes y que aún son autónomas y que han internalizado esta visión negativa sobre la vejez. Y es muy importante que esas personas cambien y conozcan otras nuevas herramientas de las que hablamos hoy en día, para que puedan cambiar este envejecimiento que están teniendo, ¿no? Esta visión y de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Ahora sí que esa decisión del puedo o no puedo está en cada quien, ¿sí? Entonces, hay que trabajar en eso como... El no, el no ya lo tienes desde que te levantas. Si no vas a por el sí, desde que te levantas tienes el no y cuando te acuestas vuelves a tener el no. No, si no te propones un objetivo pequeño o una meta pequeña, vas a quedarte en cama, vas a ser un inútil, como te están inculcando en tu casa, ser un inútil incapacitado. Punto. Y ya está. Y lo que quieren los hijos es... Quiero aclarar algo. No estamos hablando de las personas que son dependientes o que tienen alguna limitación física. Estamos hablando de las personas que a pesar de cualquier circunstancia tienen que seguir teniendo estimulación para su independencia, ¿no? Que por más que, por ejemplo, las que estén en silla de ruedas pueden seguir haciendo cosas con las manos. Era lo que les decía anteriormente. Pueden seguir... Tienen que seguir estimulando esa fuerza muscular que tienen las piernas, aunque ya no puedan caminar. Nada más es... Ya no puede caminar, ya. Las piernas olvidadas, ¿no? Tienen que seguir habiendo otra estimulación por muchos factores. No nada más por el poder caminar, sino porque eso también va a ayudar a tu motilidad intestinal y otras cuestiones. No nada más es la movilidad por completo. Son muchas más cuestiones que donde todo el cuerpo tiene que estar activo siempre. Sí, correcto. Ese es algo que tú estás diciendo muy, muy puntual. Y es verdad, es verdad. Yo quería añadir una cosa, un ejemplo que me pasó hace un mes. Solo voy rapidito y luego te damos la palabra, Wendy. Bienvenida, gusto verte en esta Navidad. Yo quería comentar que una vecina hace un mes me dijo, ella tiene como 70, 72 años o más, y ella me dijo, ay, voy a regalar al único perro que me queda porque se me puede atravesar en las piernas y una caída a esta edad va a ser fatal. Porque su hermana menor se cayó hace unos meses y lamentablemente ha tenido una recaída y pues ya no tiene mucha movilidad. Y yo pienso que su temor es totalmente infundado. Y vuelvo al tema del temor. El temor nos imposibilita hasta de pensar, de tomar decisiones correctas. ¿Cómo me va a decir ella que tiene miedo que su perrito la bote? Si ella camina re bien, ella se desplaza bien, tiene un buen peso, siempre ha sido ágil, siempre ha sido dinámica. ¿Por qué tú mismo te vas a decir, ay, no voy hasta a regalar al perro porque me puede botar? Y ya está, una caída es fatal. Tiene 72 años, para mí es joven. Yo estoy acostumbrada en mi familia a ver personas mucho de más edad y que nunca se limitaron. Mi tío abuelo de Meme, él venía lejísimos, manejaba seis horas en su pick-up desde Huehuetenango hasta la capital. Él se manejaba re bien y tenía 90 para arriba y siempre venía a vernos. Y se manejaba aquí en la capital en su pick-up igual. ¿Y cómo me vas a decir tú que con 72 años o 70 tienes miedo de caerte cuando no tienes ninguna condición que te imposibilite de caminar y de todo? O sea, no debemos pensar así. Debemos de siempre ser activos y continuar con nuestra actividad y no autoetiquetarnos o imposibilitarnos porque es la raíz de todos los males. Algo que dijiste tú, Luz, y solo con esto termino, es de verdad la inactividad hasta en el sistema digestivo y en el proceso de evacuación te perjudica. Y te hace que ya no estés en un estado, puedes estar en un estado bueno y te vas a empezar a debilitar y a poner mal y hasta con tu organismo por la inactividad física. Entonces, sí, es necesario. Y una pequeña cosita más. La estimulación cognitiva puede ser una buena plática como la que estamos teniendo ahorita, que te lleve a pensar. Estimular cognitivamente a un adulto mayor puede ser llegar y decirle sencillamente como cualquier persona. Mira, ¿qué piensas tú de esto? ¿El año que entra? ¿Qué hago? ¿Será que estudio en la universidad? ¿A las mañanas? ¿A las tardes? ¿Qué carrera crees tú? ¿Qué me aconsejas? Y eso es una estimulación cognitiva magnífica. Entonces, no nos quedemos con lo básico de resolver crucigamas hasta sentados. Hagamos algo más. Gracias. Adelante, Wendy. Adelante, Wendy. Te escuchamos. Hola, buenos días. Qué bien de Navidad para todos. Qué gusto verles. Retomando un poquito el tema de lo que han estado platicando, quiero aportar hace unos días, se cayó la suegra de una mamita y se quebró la cadera con 70 años. La operaron y tal, 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 y regresa a casa y me llama mi amiga y me dice, mira, se cayó la mamita, que mamita le dice, pero fíjate que tengo un problema, que la metí a bañar y todo, y ahí se sentó y no quería hacer nada. Solo tú tienes que hablarle que ella tiene que seguir con su vida normal, que se tiene que bañar sola, que tú solo eres apoyo, que no eres la que la va a movilizar y hacerle todo. No, no, no. Puede comer toda su comida normal, baña, la regla, la pinta, la sea, le gusta la coquetería, arréglala tú, más no se lo hagas todo, ¿verdad? A los días le hablé, ¿cómo vas? ¿Necesitas que te vaya a ver? No, me dice, mira, me dijiste re bien, la metí al baño, ahí estuve yo y le dije, hoy se baña usted solita, porque usted se lastimó la cadera, no las man. Y retomó ella, a bañarla y le dice, no, me siento bien, le consiguieron un andador y ya da sus pasitos, ya camina, y en 15 días ella estaba recuperadísima. Entonces tiene mucho también que ver cómo se le habla a ellos, porque si se les mima, si se les escucha todo, ellos se acomodan y se toman muy en serio de que sí están enfermos y que no pueden hacer nada. Entonces tiene mucho que ver el cómo levantarles el ánimo, cómo hablarles y dejarlos que sean independientes totalmente, porque si se vuelven dependientes, ya ellos entran en depresión y se van mucho más rápido que tienen de vida. Mira, tengo una anécdota que no os lo vais a imaginar ni os lo vais a creer. Tengo un paciente que yo lo despierto de la cama y si me quedo con él en la habitación, me hace así, como diciendo, házmelo todo. Me doy media vuelta, me salgo por la puerta y se sabe vestir solo, ponerse los audífonos solo, todo solo. Pero si me quedo vigilándolo en la habitación, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya, 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 increíble. Impresionante. Sin decir nada. Sin decir nada. Solo decirle buenos días, vamos a vestirnos. Nada más. Pero si me quedo en la habitación, ayúdame. Si me voy, a los cinco minutos lo tengo detrás. ¿Cómo se puede comprender? No se puede comprender. Es que ni yo como cuidador tantos años que llevo no lo comprendo. Sí, a veces ese es un poquito de lo que te decía yo de mi vecina, que ella misma se está imposibilitando porque me dice, voy a regalar al perro porque me voy a caer. O sea, te estás haciendo un pronóstico de algo malo que no te ha pasado y no tiene por qué pasarte. Y si más bien te preocupo, pues entonces fíjate bien dónde anda el perro y no dejes de hacer jamás ejercicio ni de movilizarte porque entonces tú mismo te estás autoinvalidando. Te estás poniendo en el estado de... Hay una situación en particular con lo que menciona Raiza que tampoco hay que hablar de que las personas mayores pues somos todopoderosas y nunca nos va a pasar nada. Sí, si lo decimos así. Hay algo muy importante que hay que considerar es evaluar los factores de riesgo que hay dentro de tu domicilio que obviamente no vas a tener que inmovilizarte o parar de hacer todo lo que te gustaba o tener todas esas cuestiones como la del perrito, sino hay que proponer factores protectores. Esos factores protectores son situaciones que pueden reducir esta cantidad o el riesgo que hay. Por ejemplo, el tener un perrito, si yo veo que el perrito es muy inquieto, de pronto llevarlo con alguien que eduque al perro o de pronto poner algunas rejas para lugares donde yo sé que a veces puedo tener un tropiezo o que me puede desestabilizar. Incluso con la persona mayor que mencionaba Wendy, un factor de riesgo es su lesión de cadera y que no tiene mucha movilidad, pero un factor protector para promover su autonomía es poner ciertas cuestiones protectoras en el baño. Entonces, también hay que identificar todos esos. Saber que, ok, tengo el miedo porque mi hermana se cayó, pero yo también puedo identificar los factores de riesgo que tengo en mi hogar y proponer unos factores protectores sin yo dejar de hacer lo que tenía y yo sentirme más segura. Entonces, es esa cuestión que yo quería compartir. En contexto a esto del perro, yo he escuchado todo lo contrario. El día que se me muera el perro, yo dejo de salir de casa, dejo de tener vida y me quiero morir. Porque el perro me hace compañía, el perro me obliga a salir a la calle. El día que se me muera el perro, ya no salgo a la calle, ya no hay más de compañía. ¿Para qué voy a vivir? He escuchado todo lo contrario a lo que me estáis diciendo. Todo lo contrario. Mi perro tuvo cinco perros a sus 84 años y eran sus guardianes. Nunca la votaron, nunca la golpearon. Y tenía un salchicha, tenía un chihuahua y dos guaymarani, que son unos grandes perros. Y un bóxer. Y al contrario, la cuidaban. La cuidaban bastante bien. La reina Isabel de Inglaterra, ¿cuántos perros tenía? ¿Cuántos perros tenía? La herencia que les dejó los perros. Aparte, aparte, aparte. No, pero es lo que dice que no tiene mucha razón, mucha validez. Es cierto lo de hay que tomar prevenciones. También no decir, ah, bueno, soy Superman y aquí voy y aquí nada me va a pasar. Y haciendo mi ejercicio. Puede haber un factor de riesgo. Tiene mucha razón. De hecho, la hermana se cayó, no por el perro. Se cayó porque ellas creen que fue porque se apoyó en una baratía precisamente. Y creen que eso fue lo que la llevó a perder. Para mí y para, sé que Wendy también lo recordará, nos han dado un curso específico de caídas y aquí hace poco, en la central, tuvimos un invitado que abastore las caídas. Bueno, quién sabe eso, sabe que las personas que tienen una tendencia a tener inactividad y sedentarismo, volviendo a lo mismo, se les va el tejido muscular y el óseo se van debilitando de tal manera que los huesos se ponen, por ejemplo, los que son sedentarios. Y sí, y a los que, y también los tejidos, los músculos se van poniendo tan delicados como que fueran pañuelos de los delgadísimos, de papel, como un papel que tú, un kleenex que tú rasgaras, se pone tan, tan, tan débil el tejido muscular que por lo tanto, en una, en un tropiezo, porque no estamos exentos de que nos suceda un tropiezo, lo que sea, cualquier situación, tus músculos no responden y no previenes la caída o el hecho de que caigas con toda la dureza y te lastimes de verdad. Entonces, como tú dices, hay que poner recaudos, hay que poner barras, hay que poner apoyaderos para que tú puedas movilizarte, independizarte, pero tomar recaudos antideslizantes y todo, pero también no perdes de vista que el sedentarismo es más peligroso que tener un perrito que me pueda agotar en algún momento. Claro, el sedentarismo mata. Cualquier cosa. A lo que está diciendo Raisa, yo conozco un caso que es, está en casa, se queja de las rodillas, le ofrezco salir a pasear, sale a pasear y cuando vuelve ya no le duelen las rodillas. Qué bien me ha ido el paseo, estoy estupendo. ¡Oh! ¡Magia! ¡Hola! Y para una caída o un golpe en adulto mayor también no es solo las caídas. En una ocasión, mi suegra andaba con pupas, con pantuflas, se resbaló en el piso, se agarra de una silla que la silla era gruesa de madera de esa que pesa y la silla le cae encima y la misma silla la botó y que de gracias a Dios no se fracturó, solo andaba con un moretón aquí en el pecho porque las sillas aquí tienen unas chibolitas de adorno y esa silla le cayó encima y la chibola le pegó. Pasó como una semana con una cosa moradísima en el pecho. La llevaron a los putares y no se había quebrado. Gracias a Dios. Decíamos los que era de hueso duro porque se cayó y no le pasó nada. Hueso duro. Y solo anduvo ahí. Entonces, para las caídas es algo impredecible porque no sabemos con qué se puede golpear o lastimar, ¿verdad? O sea, no es solamente un perro o unos zapatos o algo. Eso es indefinido. Mira, en general, en general, las calles están muy mal hechas. Las ciudades, los países están muy mal hechas con barreras arquitectónicas. Si ya la calle está mal hecha, imagínate tú en tu casa que llevas 40 años y no piensas que vas a envejecer en esa misma casa. Peor está tu casa porque cuando entraste a vivir podías hacerlo todo pero cuando llegas a viejo ya cada vez vas podiendo hacer menos cosas pero la gente ya no piensa en eso porque como no van a llegar a viejos o van a llegar a viejos igual que están ahora. Cuervo 60, 90, 60 y así me voy a quedar con 80 años. Es muy cierto y hace poco unos amigos tuvieron que remodelar su baño porque la mamá de uno de ellos se fracturó y andaba en cias ruedas y el baño era tan pescuno que tuvieron que botar un cuarto para ampliar el baño agrandar la puerta para que la hacían ruedas fue una y lo hubiéramos hecho desde que nos casamos para no estar con esto en una casa en un resino exacto sí tuvieron que claro eso es verdad pero yo quería decir algo acerca de la de las mascotas sí adelante en varios en varios artículos se habla de las mascotas como un elemento muy muy positivo estimulante diría yo ¿no? o sea las mascotas no te van a hacer caer ni mucho menos no yo creo que no al contrario más bien no lamentablemente yo también tuve una experiencia con mi padre y mi padre tenía siempre salía le encantaba salir a pasear al perro y ahí eso significaba actividad física porque se paseaba pues largos trechos y ese era su paseo diario que él realizaba lamentablemente cuando el perrito fallece entonces si la falla tenía menos actividad física es lo que he dicho tengo toda la razón es lo que acabo de decir tenía menos tenía menos actividad física y con el tiempo se tendió a ser más sedentario claro y la consecuencia fue justamente que las enfermedades porque él falleció a causa de un índice es decir una enfermedad que comúnmente está asociada con la mala circulación de la sangre porque todas todas estas enfermedades que tienen que ver con infarto este cerebral o del corazón todo tiene que ver con la circulación de la sangre es la falta de tanta actividad a nada claro es la falta de movimiento y yo creo que por eso es que la actividad física debe ser considerada un elemento fundamental para toda la persona ahora porque yo estaba yo estaba proponiendo algo que porque la vez pasada siempre escucho a los exponentes de actividad física que siempre te dicen que tiene que haber ejercicio físico que tiene que haber rutinas y cosas así pero yo estaba yo también les dije a uno de ellos también se puede dinamizar la actividad cotidiana eso es lo que yo decía que es dinamizar la actividad cotidiana simplemente cuando vas a hacer tus compras tú mismo haces tus compras y caminas muy rápido si zagueas que comienzas a acelerar el paso por ejemplo cuando las veredas comienzan esas subidas que hay a veces en las veredas camina más rápido ahí aprovecha ese momento aprovecha ese momento porque eso te va a ayudar un montón si tienes si estás viviendo en un segundo piso o en un tercer piso usa las escaleras así hay ascensor no utilices el ascensor salvo que sea pues para un piso muy alto o simplemente y eso yo recuerdo porque yo un tiempo muy breve un tiempo muy breve llegué a vivir en un departamento en un quinto piso en lo cual no había ascensor y me di cuenta que pasado que pasando un tiempo mi capacidad física se había mejorado notablemente o sea yo caminaba parece que me me iba como si el viento me llevara es una cosa increíble llevaba un cohete en el culo facilidad el movimiento y hasta ahora y hasta ahora mira yo a mis 60 años he conservado toda la todo esto la ¿cómo se llama? toda esa capacidad física no se va a perder pues eso estábamos hablando ahora con con Raisa como una persona como el el envejecimiento es algo como podemos decir dentro de uno mismo es heterogéneo es decir es heterogéneo entre nosotros mismos es decir nuestros órganos internos no están al mismo al misma orden de envejecimiento puede estar uno más que el otro y y normalmente como es como es natural los los la parte más expuestas de nuestro cuerpo que son los ojos los oídos la piel se tiende a envejecer más rápido incluso que nuestra propia condición física una persona puede estar en un estado atlético impresionante pero ya tiene las marcas en el rostro del tiempo ¿no? y ahora pero también es ridículo le voy a decir esto ver a la a las canas o a la o la escasez de cabello como un tema como un tema importante dentro del proceso de envejecimiento hoy en día las canas son muy atractivas hoy en día ¿qué de malo tienen las canas? por eso mismo te digo por eso mismo te digo por eso mismo te digo y no me hiciste a cabo claro o sea parece poco importante parece poco importante realmente o sea es algo muy poco importante entonces la idea es envejecer saludablemente por ejemplo llegar a ser mayor sin enfermedades de riesgo sin enfermedades crónicas y cómo se consigue eso mayormente con estilo de vida en otra forma no hay no hay magia acá es estilo de vida nada más entonces así que ya que por ahí va la cosa pero yo estaba recordando lo que sucedió con mi padre y que la mascota sí tenía un rol de estímulo muy importante muy interesante y y sobre todo decirles a todos que caminen rápido caminen rápido suban las escaleras porque las escaleras hasta los médicos lo utilizan como un medio para poder valorar también la capacidad de la física de la persona eso lo ven ustedes en los en las clínicas en todo en las personas mayores las hacen subir claro claro imagínate si tú puedes subir las escaleras corriendo imagínate ese corazón que bien está exacto para poder hacer yo quiero decir un pequeño comentario a propósito de lo que tú dices de la medición que utilizan los médicos de las escaleras ahorita tengo un tío que ya falleció hace unos pocos años hace seis años pero él desde que tenía como 40 años empezó a engordar y a ser sedentario valga decir que era médico era médico increíble cómo puede ser posible y era se descontroló en su peso y llegó a un peso tremendamente mórbido no hacía ejercicio le gustaba mucho el el tomaba bastante y luego pues no hacía ningún ejercicio y fíjate que se ha ido a a Disneylandia a Florida con una nieta de dos años y se fueron a dar la super comilona de la vida allá hay muchos restaurantes parece muy buenísimo y mira se han dado una comilonaza con la nena saliendo de Disneylandia mi tío cae y queda inconsciente le dio un infarto gracias a Dios no murió pero imagínate la bebé de dos años se quedó ahí sola y su abuelito tirado a la par de ella postrado afortunadamente y bendito sea Dios venían unos saliendo una familia de allá de Disneylandia también atrás de ellos y pues ellos tomaron la la el control de la situación gracias a Dios eran buenas personas cuidaron a la nena y todo allá vivía un hermano vive a la fecha un hermano que también es médico y él fue el que lo empezó a curar cuando determinaron quién era él y todo resulta que él le dijo no te puedes ir de aquí y la prueba es que te voy a estar haciendo en el hospital que subas dos escalones cuando subas los dos escalones te puedes ir a Guatemala de regreso pasó dos o tres meses en una dieta rigurosa en el hospital furioso él porque no lo dejaban comer nada y lo obligaban a tener actividad cierta actividad física planificada estratégicamente ¿por qué? porque cuando él pudiera y baja de pedirle a Dios toda la noche dice Señor que pueda subirme los dos escalones que pueda subirme los dos escalones Dios porque si no no lo dejaban volver a Guatemala y ya estaba chino de comer las verduras cocidas que le daban me imagino para que y adelgazó bastante y luego pudo subir los dos escalones y lo regresaron a Guatemala y lo primerito que hizo del aeropuerto agarró su carro directo para acá fue una de las dos veces que lo vi en mi casa en toda mi vida vino aquí a decirle a mi abuelito lo que le había pasado y mi abuelito le ha dado una regañada de mil diablos porque le dijo es que no haces actividad física no todo el día y eres tú aquí y allá pero a mí me impresionó lo de las gradas volviendo a lo del punto la la inactividad física que él mantenía la la dieta pésima que él tenía lo llevó siendo un hombre que que era joven que te cuento que cuando eso le pasó tenía 50 años no tenía ni los 60 imagínate un infarto donde fue serio y y de eso murió finalmente él tenía tomaba 23 medicamentos cuando vino a verme la segunda vez en mi vida aquí a la casa 23 medicamentos diarios porque él no cumplía la dieta no hacía ejercicio no se cuidaba sabiendo que tenía un riesgo tremendo una vida equilibrada no no desequilibrado irónicamente irónicamente la vida que él iba a llevar irónicamente claro sí sí el ejercicio tiende también a recuenecer no solo tu estado de ánimo sino tú como persona yo tengo un paciente que vive como a dos kilómetros de donde me deja el bus y yo me voy caminando yo camino camino de ida y camino de regreso y me dicen mis amigas tanto caminar Silo me ayuda me despejo saludo a las personas y me subo todo una actividad una actividad frecuente hace poco fui a ver una paciente y me dice cuántos hijos tiene treslo y cuántos años tiene se ve bien jodenme ay lo tengo 46 años ahí me dice yo pensé que tenía 35 yo ay gracias pero sí cuido mi alimentación y hago mucho ejercicio y todo y ella sorprendida entonces me dice ay yo tengo 35 años y ya me miro como de 50 entonces le digo haga ejercicio salga a caminar mucha agua pura muchas frutas muchas verduras y eso la va a ayudar un montón entonces sí es importante lo que tú dices hacer ejercicio independientemente de la edad tanto adolescentes como adultos mayores es importante hacer ejercicio como sea ya sea en casa o salir a caminar yo tengo un perro acabamos de adoptar un perro un pastor inglés que los papás murieron por COVID y lo iban a sacar a la calle y yo le dije a mi amiga dámelo nosotros lo vamos a cuidar pero él estaba acostumbrado a salir con sus amos a caminar porque nunca tuvieron hijos entonces lo consentían de tal manera a él que lo llevaban al parque lo sacaban a caminar y a mi esposo no le gustaba salir a caminar y el perro se le pula la cama le pega para que los traje a caminar va por su correa el perro y mi esposo ya tiene como tres meses sin salir a caminar yo le digo me alegra porque tú eres hipertenso y eso te ayuda entonces es como que el perro vino a ayudarme a mí porque yo le decía a mi esposo vamos a caminar ay no no me voy a poner a trabajar y desde hace tres meses para acá casi todos los días salen a caminar entonces le digo yo el perrito vino a ayudarme porque tú no eres de salir a caminar y ya no se toma su pastilla de la presión me dice me siento bien mi presión ha estado bien y le digo felicidades porque has estado bien entonces tiene sus sus factores de muy bueno hacer ejercicio así es muy bien ya nos queda poco tiempo ya muy bien pues ahora sí Luigi que quieras decir los comerciales de la semana los comerciales de la semana bueno primeramente antes de terminar con esto sí hay que reiterar ese tema de la actividad física como fundamental fundamental para estar bien pero hay una hay una frasecita que a veces muy frecuente que hablan por respecto a las personas mayores hay que conservarse dicen así no no pensemos en conservarnos pensemos en mejorar nuestra condición eso es lo que debemos pensar tenemos que tener metas y las metas no es simplemente quedarte ahí donde estás sino ir más arriba si ya lograste una meta eso se está indicando a ti que tienes que ir por la siguiente ese es mi consejo ahora con bueno para para continuar bueno como siempre el martes vamos a estar también el diálogo gerontológico el martes 27 pero ya saben que a partir de la primera semana de enero ahora el programa gerontológico va a tener ligera variante y sobre todo una co-conductora también va a estar Raiza Morales acompañándonos en el programa de los martes y bueno ya estamos preparando un evento que esperemos que tenga todas las características que le queremos dar que sea un ameno y didáctico sobre todo un evento muy importante que vamos a realizar conjuntamente con dos unidades Vanguardia Gerontológica y la Red Internacional número dos se llama las 100 formas ¿no? de comunicar la heterogeneidad en la vejez y no fallar en el intento este va a ser el gran tema que vamos a desarrollar una actividad interactiva esperemos que todos podamos aportar ideas en ese sentido y como ya hay muchos que ya hayan estado incluso en el curso de comunicación gerontológica y por lo tanto el tema no les va a resultar tan extraño tan raro y por lo tanto vamos a buscar formas adecuadas de expresar justamente esa realidad ¿no? ¿cómo lo podemos comunicar de la mejor forma y eso lo queremos hacer conjuntamente con las dos unidades para que haya también una bastante interacción y participación muy bien gracias a todos entonces muchas gracias que tengan felices fiestas muchas gracias por estar en el programa feliz navidad y excelente noche buena para todos los que tengan el día de hoy un gran abrazo para todos que la pasen igualmente a todos bendiciones hasta luego hasta luego hasta luego